¿Qué onda mis droides? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper, súper bien. Bienvenidos a un nuevo video. Bien mis droides, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Pues es súper, súper sencillo. Recuerden que todos los archivos y todo lo que ocupemos va a estar en nuestro servidor de TheraVox, ¿vale? Así que no van a tener ninguna complicación porque también les voy a dejar un enlace en el cual les va a decir cómo obtener los beneficios y estar siempre con su TheraVox Premium. Bien chicos, lo primero que tienen que hacer es irse a la Play Store. Justamente aquí en la Play Store van a buscar ustedes TheraVox. TheraVox. Y es esta, ¿vale? Ok, le van a dar descargar y de ahí procederemos a abrirla. Ok, en mi caso yo ya tengo esto así y cuando lo tengan así les va a aparecer este diamante de acá que dice gratifico, ¿vale? Y si no les aparece ese diamante o cualquier cosa que no les aparezca, vamos a cerrarlo. Se van a ir a esas rayitas que están acá. Se las pongo aquí, se las dibujo. A esas rayitas. Y lo que van a hacer es irse a Beneficios. Esperamos a que cargue. Justamente aquí en Beneficios se van a ir a esta parte de acá. Que dice todos los juegos. Vamos a esperar a que cargue. Y aquí vamos a buscar exactamente entrega de beneficios, ¿vale? Que sería este. Entrega diaria de beneficios. Ok. Le van a dar ahí, jugar ahora. Y lo único que tienen que hacer es estar viendo los videos hasta que completen esos días. Una vez que los completen ya les va a aparecer el TheraVox Premium sin límite de descarga. Bien mis droides, como ustedes querían un video súper, súper explicado. Y pues que vaya diciéndoles exactamente punto a punto qué es lo que se tiene que hacer para que funcione su Ryujinx. Como primer punto lo que vamos a hacer es descomprimir nuestra carpeta en donde se encuentra nuestro Ryujinx, ¿vale? Y en este caso estamos utilizando la versión Canary. Ok. Ya que descomprimimos la carpeta, vamos a entrar a la carpeta descompresa y vamos a darle clic derecho al icono de Ryujinx y lo vamos a mandar como acceso directo a nuestro escritorio. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Simple y sencillamente, mis droides. Para no tener que estar yendo a la ruta en donde se encuentra nuestro Ryujinx y tener que estar abriéndolo desde allá. Sino simplemente darle doble clic y que ya esté ahí al momento para que nosotros podamos disfrutar de él, ¿vale? para no tener que estar ahí al momento Gracias por ver el video. 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 Gracias.